Steven Sinovkay de Microsoft reveló en la reunión anual de ventas de la compañía en julio que la fecha de lanzamiento de Windows va a ser el 26 de octubre. Esto significa que a partir de la fecha mencionada, los usuarios de Windows que operen XP, Vista o 7 van a poder actualizar a Windows 8 Pro por un precio increíble. La actualización a Windows 8 puede descargarse desde Windows.com a partir del día del lanzamiento. Una vez haya bajado el sistema operativo, va a poder copiar el software a un DVD como respaldo. Si así lo desean, los usuarios van a poder comprar un DVD de respaldo por separado. La oferta de actualización del sistema operativo va a estar disponible hasta el 31 de enero de 2013. También una versión en DVD de la paquetería completa de Windows 8 Pro va a estar disponible durante este tiempo. Windows no solo ha cambiado en su sistema operativo, sino también en sus logotipos.